De esto hay que aprender porque ya van varios partidos, igual vamos a seguir que esto es largo, tenemos un partido importante el martes y tenemos que cambiar de sí ya. Ahora, ¿cuál es el análisis que haces del partido? El partido en verdad, el primer tiempo sí no estuvimos a nuestro fútbol como antes, nos cerraron espacios por el medio y ellos trataron de salir a la contra y ellos tienen jugadores muy rápidos que contragolpean bien en el segundo tiempo. Creo que se metieron atrás, estuvimos siempre ahí atacando sin claridad, pero fue este fútbol y hay que seguir adelante. Hay tensión, hay preocupación por la situación que vive el equipo. Hoy no están directamente en zona de descenso, pero todavía no han salido, no han terminado de tomar una buena diferencia. No, igual sabemos que estamos abajo y tenemos que ganar, ganar y que es lo más importante para nosotros que ya lo necesitamos. Listo, gracias.